Es que se han pillado dos de estos que se mueren cosas, se mueren torretas Con razón Muy roto eso, tío Bueno, si que nos pillamos ahora dos de esos de las torretas, pero no No, pero muy roto en el sentido de que Pueden hacerse acampamento más rápido, por ejemplo Dan mucho más por saco dos que uno Están tirando... Su cosita, su mina ¿Puedes ayudar? Hay que entregarlo, porque si no, 4-7 Otra cosa... ¡Oh! Aquí hay mucho bicho Sí, pero ha sido por la visión total ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Las cajas en el PlayerUnknown's Cuestan 264 euros Joder En el mercado de la comunidad, si te toco una caja, está a partir de 264 Hay 12 cajas solo Tío, hay que limpiarlo, macho No hay que limpiarlo, macho Ah, una... el abrigo a 97 pavo No hay que hacer cosas hacer... Ah, hay que matar bosses, tío. Van a pillar el guardia arriba. Vale, no se va para atrás. Habíamos 3, ¿no? Casi amigo. No se puede pegar. Jala, anda. No piensas. 9, 9. Puff. Ah, es que hay uno, es verdad, 8 segundos para pillar la cura, el problema es que no sé si me voy a matar. Para 6 minutos todavía quedó un nuevo. Nada, aún no. Vale, tengo vuelta. Voy a dejar esto aquí, por si acaso. ¿Y deberíamos hacer este de aquí? El Frost y la segunda pata, ¿no está? Ah, está en su banda. ¿Quieres que tanquee yo o...? Sí. El ácido no va malo, tienes que ir a mitad de campo antes y hace poquito. Los dejamos en base y ahora volvemos. Sí. 5 minutos remaining. 1 minu wasp? 4 snacks. 2 minu. Ah, que estoy silenciado, que cabrón. Ah, yo también. Pero ese tío muerto. Están todos muertos. Va, veinte segundos tenemos. De hecho podemos entregar las que tenemos en base. Va, yo salgo en veintidós. Veinte. Nah, no os da tiempo. Pero hay que ir ahora. O sea, después de esto hay que ir a defender. Hombre. No, pero si tortugueamos. Sí, sí, sí hay que entregarla ahora. Sí, es verdad, porque se habrán ido a hacer campamentos. Echaos un poco para atrás, que ahora os culo. Treinta y cuatro tengo ulti. Buena. Oh, culo de las torretas también. Voy a estar, solo hay que torturar un poco. Las torretas tienen muy, muy, muy poco alcance. Eso sí. Por alcance tienen. Esto no sé si es bueno, no, esto es malo, vale. Qué idiota me ha matado a mí. El, el, nuestro aliado. Me ha matado a mí. Porque el otro le ha hecho ulti y el ulti es de aria y el ulti se ha acercado a mí. Ah, yo he tirado ulti para curaros a todos, pero no he podido. Ahora sí que estamos jodidos. Si las perdemos ha sido culpa del viril. Como si fuese tan tonto, tío. Ah, nos están entregando, no. Me puede entregar tres. Podemos intentar matar bosses, pero creo que un minuto no va a dar tiempo. Tres segundos, dos. Oh, de puta madre. Tienes que romper las torretas. Estoy yendo. Ya está, si torturamos hemos ganado. Ya está. Ya está. Ay, les he tirado... un... un gel goti. Mira, sí va muy bien para las torretas. Jeje. Bueno, a ver. Bonner boy. Eh, eso te ulti haría a ver a todos, tío. ¿Dónde? No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Fuego amigo? ¿Te has suicidado? Pues no sé como, pero era si dos no ser fuego amigo esto. No sé. 15, 12 todavía podemos perder. Ya va. Te va a ganar. ¡Hombre sí! ¡Empates! Se entregan tres. No, no me tendría que haber suicidado, creí que este estaba ganado, ¡Curre, CURRE! Uh, pues sí que se suicidas, ¿no? Ya está, ya está, vete, 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 vete... Siete, seis... ¿A que matan los dos? Te han tirado un nuke... Bien, nuestra primera gran victoria, esto es épico... ¿Somos mejores? Seguramente no, pero...